La primera mitad del siglo XX fue una época convulsa donde el escenario internacional se bifurcó entre socialistas y capitalistas tras el fin de la Segunda Guerra Mundial. En México, la reconstrucción postrevolucionaria propició el establecimiento de políticas públicas donde se hicieran valer las garantías fijadas en nuestra Carta Magna. Mientras, en la educación nacional inició una reconstrucción para ofrecer un servicio ad hoc a las circunstancias socioeconómicas y culturales. En el Estado de México, la inestabilidad salarial docente derivó en la agrupación de los profesores en organizaciones como la Liga de Maestros, posteriormente en el bloque de trabajadores de la enseñanza. No obstante, los acuerdos no se cumplieron y los educadores se dividieron. En el bloque de delegaciones y la fracción revolucionaria del sindicalismo magisterial, hasta que Isidro Favela ocupó la gobernatura estatal y propuso la unificación del profesorado a partir de la mejora en sus condiciones de trabajo, la creación de incentivos económicos y el establecimiento de bases firmes que diluyeran las diferencias internas del gremio. Surgiría la unidad magisterial del Estado de México. Sería hasta la década de los años 50 que se determinaría la separación entre el magisterio que quería el gobierno en turno y los maestros que, de forma autónoma e independiente, proponían representar verdaderamente las necesidades de los responsables de llevar la luz del conocimiento hasta el último rincón de la entidad. En 1951, el profesor Agrippín García Estrada recorrió toda la geografía mexiquense para unir a 2.000 maestras y maestros e iniciar una genuina defensa de sus intereses económicos, sociales, profesionales y laborales. La labor de convencimiento fue árdua, pues el cambio en el lado antaño se había convertido casi en un sueño inalcanzable. Para agosto de 1952 fue inaugurado por el gobernador Salvador Sánchez Colín el Congreso Estatal, donde se eligió por unanimidad y aclamación al profesor Agrippín García Estrada como secretario general de la UMEM, que se transformaría el 1 de octubre de ese mismo año en el Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México. Entonces, la unidad sindical se tradujo en el primer plan trienal conformado por cinco demandas, aumento de sueldos, establecimiento de horarios continuos de trabajo, expedición de reglamento de escalafón, reformas a la Ley de Pensiones del Estado, servicio médico y medicinas. El reto inicial incluyó la reconciliación magisterial para establecer la confianza del gremio en el sindicato recién nacido y llamar a los maestros para que permitiesen a la dirigencia participar de sus oficios y peticiones. La estructura del primer comité ejecutivo forjó los cimientos para atender las demandas magisteriales, pues abarcó asuntos médico-asistenciales, preparación profesional y previsión social, así como finanzas sanas, administración de recursos, por mencionar algunos. Además de que mostró la voluntad de servir a quienes merecían un instituto político gremial que respondiese a sus derechos, como educadores profesionales coactivando en la construcción de un mundo mejor. Por supuesto que la unidad sindical se ha convertido en la obra más importante desde hace más de siete décadas que el Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México ha fortalecido y custodiado. La tarea no ha sido sencilla y cada nueva generación de sindicalistas está llamada a reprendarla desde el conocimiento y estudio de nuestra historia común. Por ello, se instituyó el 12 de agosto como el Día de la Unidad Sindical, fecha emblemática que al unísono convoca a regresar sobre nuestros pasos y descubrirnos herederos de la dignificación natural del quehacer docente, cuyo perfeccionamiento intrínseco resulta ineludible. Recordando adicionalmente que la unidad sindical se fortalece cuando abrazamos a la fraternidad, la solidaridad y la generosidad como principios identitarios de nuestro liderazgo social, se enaltece en el ejercicio democrático del activismo gremial y el apego a la institucionalidad, se cultiva respondiendo a las circunstancias actuales que nos desafían para garantizar larga vida al sindicato independiente de trabajadores de la educación más grande y fuerte de México y de toda América Latina. Que viva la unidad sindical y que sea su tinta indeleble la que nos guíe para continuar escribiendo episodios imborrables en la lucha por el mejoramiento y defensa de los intereses económicos, sociales, profesionales y laborales de todo el magisterio mexiquense. Sigamos juntos y unidos, haciendo más por las maestras y los maestros mexiquenses. Comité Ejecutivo Estatal 2021-2024. Por la educación al servicio del pueblo, profesor Marco Aurelio Carvajal de IVA, Secretario General.